Estos son los sucesos más importantes o ocurridos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Comenzando con la información, esperan derrama económica de 74 mil millones de pesos por el Buen Fin. Una derrama económica de 74 mil millones de pesos en ventas es lo que se espera para este Buen Fin en todo el país, señaló José David Luna Contreras, subdelegado de la Secretaría de Economía en Torreón. Indicó que de acuerdo con las cifras de 2014, más del 50% de las compras se hicieron en efectivo y 40% con tarjetas de crédito. En el 2011, en la primera edición, se contó con un volumen de ventas de 40 mil millones de pesos, en el 2012 de 52 mil millones. En el 2013 fueron 69 mil millones de pesos, en 2014 71 mil millones. Luna dijo que se ha incrementado el consumo del crédito y llamó a ser un uso responsable de la tarjeta de crédito. La edición del Buen Fin en esta ocasión será del 13 al 16 de noviembre. Piden transparentar la asignación de plazas de maestros a la Secretaría de Educación de Coahuila. El Instituto Coahuilense y de Acceso a la Información pidió a la Secretaría de Educación que transparente el proceso de asignación de plazas a docentes. La información fue solicitada por un ciudadano a través del sitio web Info Coahuila, quien pide ser el informe sobre la metodología implementada en 2014 para la asignación de plazas, así como los resultados del examen de oposición. Al no obtener respuesta, interpuso un recurso de revisión. Durante la sesión de Consejo del ICAE, realizada la mañana de este jueves, se pidió a la SEDU que entregue la información solicitada en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la notificación, si no de lo contrario se emitirán sanciones económicas. El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, declaró que este viernes estará en la Secretaría de Hacienda en una reunión en calidad de presidente municipal de Torreón y presidente en Coahuila de la Federación Nacional de Municipios de México, junto con el alcalde de Durango, Esteban Villegas, que es el presidente nacional de la FENAM, Isidro López Villarreal, presidente en Coahuila de la CONAM, el alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, y otros representantes de municipios afectados con el recorte de la segunda administración de los recursos del subsidio para la seguridad de los municipios. A Riquelme le interesa que Coahuila reciba sus recursos, al igual que Gómez Palacio, al ser una zona conurbada, en especial en el tema de seguridad para seguir trabajando. Nada sirve que Torreón obtenga los recursos de Subsemón si mis compañeros alcaldes no lo van a obtener, y por ese lado se nos abre un hueco, porque al final de cuentas es dejar de invertir en materia de seguridad. Pretenden complementar la homologación salarial de las policías municipales tener los recursos para adquirir 2.000 uniformes nuevos, ya que se habían anunciado, así como la construcción de una guardería. Este año, de una bolsa de recursos federales del Subsemón, por 36 millones de pesos, solo se recibieron 18 millones de pesos. Vamos todos como hermanitos, porque el tema de seguridad no es una cuestión de un solo municipio. Blindarán los nuevos espacios públicos en Torreón. Con el fin de que tengan continuidad y sean preservados física y presupuestalmente en los gobiernos municipales siguientes, la actual administración de Torreón buscará blindar los nuevos espacios públicos. En el caso del corredor ecológico Línea Verde, se contratará a 40 personas para que se dediquen a su control y mantenimiento. A la jabonera se le creará un patronato el año entrante con el mismo fin y en cuanto a los centros comunitarios, se fijarán disposiciones legales para que se mantengan en servicio. Los voy a descentralizar como áreas, como organismos prácticamente descentralizados, donde año con año se destinen los recursos de manera obligatoria. Al poner en marcha la nueva plaza para los vecinos de la colonia Rincón del Pedregal, el alcalde Miguel Riquelme explicó también que de las 450 plazas que hay en la ciudad, 25 ya funcionan mediante el esquema del cuidado vecinal, porque se les endosó el compromiso de cuidarlas a los propios vecinos, incluso a trabajadores de la Marea Roja que vivan en esos sectores. Prepara licitación para el cambio de alumbrado público en Gómez Palacio El municipio de Gómez Palacio ya prepara la licitación pública para el cambio de 18.353 luminarias de alumbrado público al sistema LED, luego de que en días pasados se firmó el convenio con Banobras y con UE en el que el municipio contrae el adeudo por 159 millones de pesos para ejecutar este proyecto. Regidores piden transparencia en el proceso de licitación y aseguran que están muy involucrados en el tema, para que todo se haga con claridad y sin nada en lo oscurito. El adeudo se cubrirá dentro de los siguientes seis años a su contratación. Cruz Roja de Torreón proyecta un nuevo puesto de socorro al oriente de la ciudad con una inversión de 10 millones de pesos. Para brindar atención al sector oriente de Torreón, la Cruz Roja Torreón proyecta la construcción de un puesto de socorro y traslados obra que tendrá un costo estimado de 10 millones de pesos y que se espera concluir en el 2016. En este mes, esperan la entrega formal de terreno que donó el municipio de Torreón para la institución. Félix Pérez Murillo, presidente del Patronato de la Benemérita Institución, informó que el alcalde Miguel Riquelme, como miembro honorario, se sumó al proyecto con la donación de un terreno de 1.750 metros cuadrados para la construcción de la obra. Únicamente esperan que se formalice la donación. El objetivo que se busca con este nuevo puesto de socorro es brindar atención a todo ese sector de la ciudad con población de 80.000 habitantes. Hay una cantidad muy importante de nuestros servicios de ambulancia para allá. Entonces, sí es necesario tener... Estamos casi enfrente del hospital general. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde el América busca fichar a Miller Bolaños. Para el clausura 2016, el América podría fichar al delantero estrella de Melec, Miller Bolaños. Anteriormente, la directiva Azul Crema ya intentó buscar al seleccionado hace un año cuando Antonio Mohamed estaba al frente del equipo. Esto podría significar la salida de Darwin Quintero, quien parece no entrar más en los planes de las Águilas, pues no ha terminado de adaptarse y el club busca recuperar la fuerte inversión que hicieron por él.